En las últimas horas, en la zona céntrica de la ciudad de Barranquilla, fue capturado un sujeto, el cual en momentos antes había cobrado un dinero producto de extorsión. Este sujeto se encuentra con diferentes pamfletos extorsivos, los cuales son puestos a disposición de autoridad competente. Invitamos a la ciudadanía a seguir denunciando estas actividades extorsivas a la línea 165. Nuestro gaula de la Policía Nacional, nuestro modelo nacional de violencia por cuadrantes están determinados en la lucha contra la extorsión en la ciudad de Barranquilla, dando estos contundentes golpes y colocándolos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.